Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Martínez, lidero Cómo lo Cambiarías, que es una organización en la que promovemos que los jóvenes sean agentes de cambio, agentes de cambio que solucionen problemas en sus comunidades, sus talentos y sus ideas. Pero en una sociedad es importante tener emprendedores porque necesitamos más asedores de transformaciones en la sociedad, necesitamos personas que vean un problema en un lugar y lo resuelvan. El hecho de conectarse con emprendedores de alta talla, o sea, emprendedores de alto impacto mundial es muy importante. Primero, por el lado de la inspiración y segundo, por el lado también de las relaciones. O sea, es muy importante que a Medellín lleguen eventos como estos porque podemos conectar con inversionistas, otros emprendedores en el mundo, que pueden ser colaboradores, podemos construir relaciones de confianza con ellos, que es lo más importante. Que haya un problema en la sociedad, lo solucionen y que todo lo que haga lo haga con pasión.